Hola a todos, les muestro otro video locuendo del Need for Speed Hot Pursuit, no me refiero el anterior Hot Pursuit, me refiero el nuevo, si, es la versión 2010, bueno espero que les guste XD, mierdaaaaaa, huyan compadres que nos quiere violar a esos putos polis XD. Atención, a todas las unidades, les persigo a unos subnormales que huyen como mujercita XD, les solicito refuerzos, para violar a esos negros de mierda, ahora si que me voy a estar cachondo XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. Puta madre, ahora si que estamos jodidos, me cago en la puta, pero no importa, tengo mi hermoso y sexy enclave en XD, mejor huyan compadres. XD, mi Lamborghini es más sexy XD, al menos ese Jorge tiene armas para patearle al culo a esos polis violadores XD, y lo mejor usa un Pagani sonda F que está de puta madre, ahora sí que nos salvamos. Tienes razón XD, que les parece una carrera persecución policial, el que gane el primer lugar, se convertirá en Chuck Norris XD, mentira, se ganará un millón de dólares, y se quitará el auto del oponente. Claro que sí, porque está de puta madre. Yo le quitaré el Lamborghini de Carlos. Mierda, no mi hermoso Lamborghini, si lo haces entonces yo te quitaré el tuyo, hijo de puta. Cállense mierda, que viene un poli que te quiere violar. Vamos amor, te quiero violar, porque eres muy sexy, o siiiiil. Ah ah ah, puto homosexual de mierda, se hacen toda la banda de clavos. Ah ah ah, mierda, hijo de puta, más tarde te alcanzaré y te chuparé tu polla XD. Mira pero que hijo de puta, le hizo mierda a mi amigo, ahora ti voy a partir la madre con mi Mercedes McLaren, y eso te pasa por a weonao. No wey, weón, ahora me está jodiendo más policías de mierda, la concha de la lola, ahora tengo más mala suerte que patearte tu vieja en el hoyo. XD — ¡Mierda, me vengaré, hijo de puta! — Sí, volví siendo el puto amo, como siempre XD — Muy bien amor, ahora te daré por culo por mi PM violador 무ajajaj… — Ruedas, ajajajaj eso te pasa por pendejo, ups, disculpa Diego XD — Mierda, fíjate por donde lanzas pendejo. — modo Chuck Norris XD, comunque soy el puto amo. Mierda, ese cara de pija se escapa, y nos patea el culo, vamos que queremos violarlo, guaaaaa, me den la de cara de pija. Astlegcastas de xdxdxdxdxdddd, pero que pena me dan esos pobres polis, es más fácil que sacarle la chucha al director del colegio xdxdxdddd. Mierda, carajo, deja de chocarme Jorge, mierda, cuidado que viene un bloqueo, y un helicóptero de los cojones xd. Vamos compañeros a hacerle mierda al pagani, mierda, otra vez lo esquivo, pero que subnormales que son, ahora voy a tener que ponerle una banda de pollas, digo banda de clavos, bolas de mierdas. Ajajajajaj, a ver intentalo cara de pija con mierda de chocolate con café xdxdxdxdddd. Mierda, tu lo quisiste hijo de puta, ahora te reventare los neumáticos, muajajajaja, mierda, otra vez, me cago en ti hijo de la gran puta madre. De que te parió a tus amigos, la próxima vez espero que te cagas, ahí no tenemos cara de pija. Mierda, llego a la velocidad máxima, esquivación de mierda, guajajajaja, soy el puto amo xd, muajajajajaj, nadie me puede nuevearme policías culiaos muajajajajaja. Wow, eres el puto amo xd, ahora nadie nos va a jodernos muajajajajajaja. XDDDDDDDDD, en realidad tengo mucho más suerte que ustedes muajajajaj, espero que no haya cosas peores, como me imaginaba si es que no venga un bugatti policía, espero que no xd. Mujajajajaja, te has metido con el tipo equivocado hijo de puta, a todas las unidades, atrapen solo por el, el cara de pija, ahora te vamos a meterte mis armas en tu culo, muajajajaja, ahora te cagaste hijo de puta, y así te podemos violarte, pendejo de mierda, ya te has chingado cabrón, muajajajajaja. Mujajajajajaja, aaaaaa, mierda, pero me cago en ustedes policías de mierda, genial, ahora ustedes tres pueden seguir con la carrera tranquilo, y ahora me van a joderme a esos cabrones, carajo, me cago en todo. Eso te pasa por jodernos pendejo, ahora te vas a chingar a esos policías de mierda, y ahora me voy a quitar tu auto muajajajaja. Hijo de puta, la concha de la lola, policía culiao, y porque no le das los de atrás. Porque no se me da la puta gana, y porque nos ha jodido a nuestros patrullas, ahora nos vengaremos pendejo, muajajajajaja. Mierda, inútil de mierda, eres más inútil que, no puedes jugar GTA V muajajajaja. Aaaaaa, ahora te jodiste cabrón, se hacen toda la boca, cara de pija, ajajajaja, eso te pasa por meterse conmigo hijo de puta. Aaaaaa, mierda, muy bien, ahora me voy a vengar, ponga música fondo para que sea el puto AMO XT. Aaaaaa, mierda, muy bien, ahora me voy a vengar, ponga música fondo para que sea el puto AMO XT. Muy bien, ahora se hacen toda la puerta maricón de mierda. Nooooooo, muy bien, ya ha llegado el momento de joderte, ahora se hacen toda la espalda puto, maricón, gay de mierda. Nooooooo, puta madre, me vengas de hijo de puta. Nooooooo, 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 siiii, lo logré, ahora el Lamborghini es mío, siiii, nooooooo, mi sexy Lamborghini. Guaaaaa, me cago en ti Jorge. Ajajaja, ven aquí mi precioso Lamborghini XD. Bueno, espero que les haya gustado el video, si llegan los 50 likes, subiré la segunda parte, espero que tenga tiempo XD, bueno hasta el próximo video.